muy buenas a youtube y nos ha dado un nuevo vídeo de starfield continuamos esta gente sigue discutiendo con su padre y tenemos que infiltrarnos en esta habitación pero por desgracia pues no tenemos ninguna actúa no tenemos las dudas digitales para el pintar no se queda entreteniéndolo no vamos a ver nada conseguir los mapas no podemos avanzar no sé qué pasará con sam la verdad si si lo dejamos aquí si vendrá con nosotros porque se ubica hasta en la nave hemos ayudado a los atracadores que había en el gasval este pero una cosa más no hemos podido avanzar mucho aquí en su misión sí que nosotros nos vamos a ir con los espacistas a nuestra nave y nos vamos de aquí necesitamos ganzuas digitales hemos sido la tienda no lo hemos conseguido en el anterior capítulo no podemos hacer mucho más a no ser no ser que también la la opción de que ahora hablará con su abuelo necesitas escapar rápidamente vamos a ver si concordar por su caso de hemos vuelto a por armas mejores pero necesitamos tu ayuda vamos 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 y tú has vuelto eh yo no he encontrado a ganzuas que querías que quiera ya no estoy por aquí sales mucho por ahí me siguen conmigo me siguen de alguna manera y estoy hablando ese es elتهbando mataría por una taza de café ahora mismo bueno bueno poco hay que ser para conseguir que si todo todo va a matar bueno vamos a ver si Cora ahí está convence al abuelo mira tú al abuelo que sorpresa sorpresa, sorpresa dile, dile al abuelo dile al abuelo dile al abuelo va dile, dile, dile pero tú que está aquí la si dejamos de estar presentes la gente olvidará de donde viene vámonos lo que haces es huir Sam huyas de tu familia huyas de tu herencia ¿qué es eso tan maravilloso que tiene el firmamento que te da derecho a olvidarte de todos los hijos habla con tu abuelo niña es que no está hablando con nadie ya señor, mira aquí me he olvidado de los problemas en los que te metías no voy a malgastar más tiempo contigo Sam miserable, eres un miserable no pinta mal ese hombre se queda bugueado siga hablando por todo ese hombre niña, ¿has venido a ayudarme? qué bien volver a casa papá siempre dice que no tenemos tiempo ¿quieres continuar con esto? sí en cuanto pude leer un mapa me convertí en su copiloto a ver, solo tengo que prometerle que no me quejaré si me tengo que quedar en la nave cuando estamos en un sitio peligroso ¿me llamas? ¿ves? esa falta de respeto tío ¿qué te veo? ¿un puñete o qué? eres un cow despierta despierta de una puñetera ves joder tío joder tío no nada niña, nos vamos nos vamos se la vuelve a estar perdida la cabeza nos vamos a este planeta ¿qué? ¿te gusta el arma láser? piu piu veas tú que le he pegado el disparo a este salte de ahí guau me estoy estresando pero mucho me estoy estresando pero mucho me raya muchísimo la partida esta con el abuelo nos miramos tío nos miramos pero cualquier sitio es mejor que esto es hombre le robaré los mapas le robaré los mapas y seguirá encerrado ahí hablando del suelo mea sistema establecer robo misiones subcomando miembros de la banda de 6 intentaron atacar al galvan de la ciudad ser que hubieras tomaron como reines al presidente del banco ya está hecho ya vale ya abajo son completadas varios vale mantén del ritmo debida mantis una especie de muerte tiene una nota sobre un puesto secreto principal esto es jacob rumbo al ignoto salga encargado que vaya al ojo vamos allá de esto vamos a hablar con Vladimir ¿dónde está el Vladimir? ¿dónde está el Vladimir? salto 5 4 3 2 1 lo máximo lo más lejos posible de ese hombre que sigue está hablando el padre de ese hombre ha entrado en espacio de las colonias unidas mantenga su curso mientras buscamos contrabando hostia desfruta de tu estancia en Nueva Atlántida vale Nueva Atlántida luego Vladimir vale Vladimir está justo aquí me sabe mal lo de la misión esa pero es que hay una cosa que te queda pillado que el juego como que no sabes que hacer Vladimir ¿estás por aquí? hombre qué contento estás Vladimir buenas hola grumete encubierta da gusto ver que llega sangre fresca a constelación mucho gusto don acepte Vladimir no hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos pero se me fue un poco oteando desde el ojo probablemente solo me habría cabreado que me molestaran ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento ¿aún quedan más? bueno esta estación el ojo preparada para escanear el espacio profundo Barret y Sara me han sonsacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguieramos el segundo pero los datos surcan con mucha lentitud del mar de luz hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional yo capto tengo que comprar estas pistas en persona habrá más miembros de constelación por ahí Andrea y Mateo también están investigando escaneos Mateo acaba de salir hace nada pero Andrea lleva mucho fuera me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado pero soy viejo y estoy preocupado estaré pendiente por si encuentran de ella deja ¿cuántos artefactos serán? no lo sabemos ¿no? todavía hablamos en otro momento entonces sí, sí la verdad es que Sara no haya bajado aquí no sé quién llevo la nave por cierto Sam viene conmigo y la hija o Sam quedaba ahí no llevo a nadie no viene nadie conmigo la nave sé que no tenga nadie ¿no? ni al vasco ni a nadie no ve triste el peregrino espacial hemos cogido el ser desacoplar buscando rumbo salto en 5 4 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 6 5 6 6 6 6 7 6 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 13 15 15 18 19 21 21 22 22 21 22 22 22 criaturas o no ojo argon ojo 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 bichos ojo ojo vámonos vámonos no tenía que abrir todo eso ojo 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 Oh, aquí hay artefacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya que tentoso, Sam, que aquí vamos a tener movida. Aquí te sentirás como en tu casa, ¿eh, Topo? ¡Qué gracioso! Vamos a venir a la persona. Siempre me pregunto si algún explorador llegará a encontrar escrituras alienígenas en Cuevas... ¡No te acerques más! ¡Identifícate! Según Boca, no quiero acertar. Vladimir dijo que lo mismo venía alguien. Bueno, supongo que asegurarme de que estabas bien fue pasarse de la raya, a juzgar por el cadáver y todo eso. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? ¿Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango? Lo mal que me han pedido. Siguiendo órdenes obedientemente. No debería pagar mi frustración contigo. Está bien que confíen en ti. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos finalizar la misión antes de seguir hablando. ¿Quién me sigue tú, entonces? ¡Uy! ¿Te quedas ahí, esa? Vamos. Oye, espérate. Esta gente... Cartucho, corazón... Siempre hay que echar un vistazo. Nunca se sabe que encontrarás en los bolsillos. Sí, claro, se lo he pedido yo. Busco ganzuas. ¡Venid los dos conmigo! Vamos a abrir cuando cositas se hagan. No tengo derecho, esto es para comer. Tratamiento, va bien. Esto... Extintor, vale. ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué tío! Atrás tenemos a alguien. No te vas ni de verlo. Ni se escapa. ¡No te vas ni de verlo! ¡¡No te vas! ¡¡No te vas! Ríndete de una vez. Es que no venimos bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué munición les cogemos a la gente nosotros en las armas? Bueno, pues cada arma que tenga. O sea, tío, que todas las armas tengan cero proyectiles. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Agua añadido! ¡Spaguetis! ¡Cartucho! ¡Cappuccino! ¡Gracias! ¡Solviendo! ¡Solviendo! ¡Agua! ¡Solviendo! ¿Vale? Nada. ¿Por qué tener una caja de esas así, tan grande y sin nada? ¡Abré fuego! ¡Abré fuego! Un disparo por donde entuyo que está el malo, pero no lo veo, ¿no? No te metas con un KO. ¡Abré fuego! ¡Abré fuego! No podemos dejarnos nada útil. ¡Sara Morgan la perfecta! Debe de tener un radar, en serio. ¿A qué te refieres? Cada vez que cometo un error... ¡Abré fuego! ¡Abré fuego! ¡Abré fuego! ¡Abré fuego! ¡Abré fuego! ¡Vamos! ¡Nos chungas aquí, ¿eh? Mi colega y yo, vamos a enseñarte modales. Son chungas ellas, ¿eh? No tengo ningún rifle sin trancotirador ni nada. No te salgo así encima. 149 de masa de carga. Me estoy quedando chichito para... Vamos a ponerlas. Me he hecho peores. No tengo ni uno. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy, ¿eh? ¡Hostia! Ahora te vayas. Consigo... centrarme. Entrate, entrate, va. No les hago nada. ¿Por qué me voy a meter aquí? No te cruces en mi camino. No. No es que hoy, tío. Como en los viejos tiempos. Venga. Nivel 10 ese, tío. Digo. Esta es mi parte favorita. Venga. Chao. No puede ser, el tío de nivel 10 se está paseando como quiera. ¡No te cruces en mi camino! ¿Qué tal que fue de este enemigo? ¡Puedo saborear la adrenalina! ¡Vale! ¡¿Dónde se habrás metido?! ¡Chica! ¡Están llegadísimos donde están! ¡Ahí estás! ¡Sí! Me parece que quieres encontrar unas cosas de la muerte, pero no sé bien, ni nada de él. ¡Qué armas, tío! No he salto ahí. Está mal lo que está. He tranquilizado esto. Si le pego un troncho con esto no lo cabe. Bueno, es que él me pide. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Fuera de aquí! No lo hagas. ¡Eh! ¡Aquí no puedes estar! ¡Arriba, aquí está! ¡Y a meterme más! ¡Para! ¡Me he quedado! 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 ¡No! Eran dos. ¡Dale, dale, dale! ¡Qué ha jugado! ¡Se ha pillado! ¿Había algo de valor? ¿Algo había de valor? Mira un botiquín. ¡Te cortaré la cabeza! ¡Oh de puta! ¡Ha vuelto! ¿Dónde está? Esto demuestra que a veces son los buenos los que salen ganando. ¿Ha mencionado Cora qué clase de armas podría preferir? ¿O qué estilo de combate? ¡Eh! ¡No! ¿Quién va a ir? ¡Fatacame! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a buscar todavía ¡Gracias! Cuatro artefactos hemos tocado ya Sobre lo que has visto Sobre ese hombre Sobre lo que he hecho Efectivamente Te agradezco que lo veas así Qué actitud tan práctica Y esa no suele ser la norma Entre los miembros de Constelación ¿Puedo preguntarte Por tus orígenes? Muy cerca Argos Esa empresa me suena Pequeña Temeraria Qué interesante No tengo experiencia en este campo Pero el riesgo no me es Chulo Desconocido Parece que somos incorporaciones Inusuales en Constelación Mira Te pediría que no mencionases a Vladimir ¿Cómo me encontraste? No es la primera vez Que los fanáticos Varun Intentan acorralarme Si se enteran de que me ha vuelto a pasar Bueno Hace mucho que no me asignan una misión propia No me gustaría que se alargase más en el futuro ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí No ¿Estamos de acuerdo entonces? Gracias Me alegro Se ven todos los polos de la cara Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda Tú deberías irte ya Puesto que estarán esperándonos Venga Vamos a ver El láser este va muy lento, ¿no? Tengo que tener mucha... Tengo que tener un canal No sé Antes de que pueda abrir la boca Ya está ahí explicándome muy educada y pacientemente que he cometido un error ¿Entiendes lo que digo? Pues no, la verdad Gracias, Andreia Ya me siento mejor ¿Nos vamos? Dijo que ha sacado el canal abuelo Ya vuelvo yo por mi cuenta Parte, Sidney No podemos hacer viaje rápido, ¿no? ¿Sabes? Va siendo hora de que Cora vaya aprendiendo Algunas técnicas de combate básica Lo has hablado con ella Quien señor le combate a la hija Del... del Sam Toma Y ahora alguno vivo, ¿eh? Tienes que me hago El oxígeno Recupera, recupera Ya está Ya está Ya me he perdido ¿Qué me sigue? Si no sé dónde estoy Supongo que es por ahí ¿Ha sido eso una acrobacia que ha salido mal? Si No me acuerdo porque aquí nos dejé atrás, ellos están hablando No tengo ningún punto de habilidad Si, tengo ningún punto de habilidad Eh... eciencia Oh, tengo un monte de habilidad Es ciencia. Inventa saltos y más recursos inorgánicos. Los botiquines equipos para el traumatismo y el kit de emergencia restablecen un 10% más de salud. La salud lo primero. El botiquín ya lo miraron. Siempre quedan sorpresitas. Bueno, vamos pillándole un poco el puntito al juego. Después de cuatro horas, hay cosas que se escapan y hay detallitos. Hay detallitos. Pero... No importa si el principal. ¿Estamos dando vueltas? Esto es muy scaring. Es decir, tú te metes en un sitio y no sabes cómo luego salir de la cueva. Ya vemos que ya os digo que el... 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 La sensación es como cuando empiezas una biblia o el scaring. Desconocimiento de cómo va muy bien todo. Y poco a poco el juego te va enganchando. Lo mismo. Si todos los mineros son como tú, voy a tener que vigilar por donde piso. Hecho. Deja rápido, no puedo. Tres... Más debo agarros. Más debo agarros. Más debo agarras. Vamos a entregar los otros artefactos. Estamos listos para el despegue. Despegando. ¿Vale? Volvamos a casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me sale todavía la marca? ¿Añade las tres artes a la colección? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No hemos cogido el artefacto? Estoy acercando. Ah, vale, 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 vale. Vale, estamos en aerión. Vale, 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 vale. Me salí allá directamente. Vale, vale. Uf, los nombres todavía. Transporte y vida a naves de psicólogos. ¡Reconlander! Damos la bienvenida al espacio de las CED. Mantenga su rumbo mientras escaneamos su carga. Escaneo completado. Puedes acerrer. Gracias. No es que rescatar el barretón. ¿No hemos sido una ganzúa solo? Vamos a seguir más ganzúa. Hasta ir con un puño de ganzúa no vuelvo otra vez a lo de el padre de Sanz. Vale, nos dejan aquí directamente. No tenemos que coger el tren ese. Delación. Siempre está bien volver a casa. Yo creo que vas conmigo. Vendencias disponibles sean de su agrado. ¿Por qué? ¿Os preocupaba que no fuera de ayuda para la misión? Mira qué dos. Me dais envidia. Intenté seguir algunas pistas, pero volví con las manos vacías. Pueden aparecer en cualquier sitio, ¿sabes? Incrustados en una roca o en las manos de un vendedor que no sabe lo que tiene. A veces se me van los ojos y me quedo mirando la colección sin darme cuenta. Pensando en qué significa. Puede que así se sintieran nuestros ancestros cuando alzaron la vista a las estrellas por primera vez. No se limitaron a quedarse embobados mirando las estrellas. Exploraron, probaron cosas. La ciencia nos trajo al espacio, no el soñar despiertos. No estoy de acuerdo. ¿Qué sentido tiene la ciencia si no es el de hacer posibles los sueños de la humanidad? ¿Y de dónde salen esos sueños? No todos los sueños son agradables. Opino como Noel. El trabajo es lo que nos hace avanzar. Tú estás conmigo, ¿no? Ciencia o sueños. ¿Cuál es la auténtica musa de la exploración espacial? Los sueños. Sin ella la ciencia no tiene indicación. ¡Exacto! No nos podemos olvidar de lo que nos hace humanos. Los genes y la evolución es lo que nos hizo humanos, Mateo. Está claro que los dos tenéis que volver al colegio. Pueden seguir así horas. Para la próxima, a ver si traemos palomitas. Pero a riesgo de meterme en un jardín, ambas cosas son importantes. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que he acaparado toda la conversación. Andrea y tú deberíais estar celebrando la victoria que habéis conseguido. A mí no me disgusta participar en los debates. Ha estado bien saber la opinión del resto. Pero es verdad que nuestra colaboración ha logrado su objetivo. ¿Y Sara dónde está? Gracias por la ayuda. Malgrado de estar en casa. Sí. Yo también. Avísame si me necesitas. Noel, estoy extrayendo datos interesantes de esos artefactos nuevos. Dile que se reúna conmigo a bordo de la estación. Gracias. Pero no era necesario. Lo hemos logrado. Ya hemos colocado los dos artefactos. A su servicio, comandante. Ahora tengo que ir a hablar de mí otra vez. Ahora vamos a ir a hablar de mí otra vez. ¿Y Sara? ¿Dónde ha quedado Sara? La hemos perdido en el camino. Bueno, la jefa de esto la sabe. Mira, Sam conmigo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta... Hemos conseguido dos artefactos. Tienes que conseguir las ganzúas. ¿Y tu hija dónde ha quedado? ¿Se ha quedado allí que no la vuelo? Lo que no la va a ver. Porque nos están dando la espalda uno al otro. Bueno, gente. Lo dejamos aquí. Y en este capítulo de Starfield. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Los likes. Les espero sacar más para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!